¡Hola! ¿Cómo estáis? Como habéis podido ver en los dos últimos vídeos, os he mostrado los utensilios que se van a necesitar para la técnica de la estampación, así como los pasos para poder realizarla. Pues bueno, hoy os traigo la primera manicura con esta técnica. ¿Os quedáis a verla? En primer lugar tenemos que utilizar una base para proteger a nuestras uñas. Yo he utilizado la base de anti-escamación y uñas frágiles de Majlo. Ahora vamos a proceder a pintar nuestras uñas. Una de ellas va a ir de un tono celeste muy muy clarito. De estos tonos celestes que se les suele decir bebé o pastel. Y el resto de las uñas las vamos a pintar de color rosa. Como podéis ver, esto es un rosa muy cubriente, por lo que solo con una capa será más que suficiente. Y no os preocupéis si os salís y mancháis vuestras cutículas porque estos se pueden limpiar con un pincel finito y quitas mal. Para darle más color a la manicura vamos a utilizar purpurina. Hay que tener en cuenta que para que la uña quede llena de purpurina vamos a tener que dar más de una capa. Pero claro, hay que esperar que las uñas estén secas. Así que mientras se seca podemos realizar la estampación. Para ello ponemos esmalte en la placa, retiramos el esmalte sobrante con un raspador y utilizamos el estampador. Y ahora tenemos que limpiar nuestros deditos para que queden bien limpitos. Para evitar que nuestros dedos se manchen, existe una base que se llama la base pilof. Que se pone alrededor de las cutículas y así pues es más limpia la manicura. En esta ocasión no la he utilizado porque no es algo que tenga todo el mundo. Y entonces pues os quería mostrar que esta técnica se puede realizar aunque no se tenga esa base. Lo único es que nos tenemos que entretener limpiando nuestros deditos para que así no se note el esmalte. Y recordáis que hemos utilizado una purpurina. Pues vamos a volver a aplicarla para que así brille un poquito más. Y como podéis ver ya solo falta utilizar un brillo para que la manicura nos dure más. En esta ocasión el brillo se cante demasiado. Como podéis ver es una técnica muy muy mecánica en la que siempre hay que realizar los mismos pasos. Y con ella podemos obtener unos diseños muy muy bonitos. ¿Os ha gustado este diseño que he realizado? Yo espero que sí. Si es así ya sabéis, dedito arriba y a compartirlo con vuestros amigos. También si lo ponéis en práctica podéis compartirlo conmigo por las redes sociales. Un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo.